Fafapuente, todos fuera de Pumas, muchos estarán contentos, otros no estamos contentos. Oye, ¿qué fin de semana? No me gustó cómo lo... Y no fueron muchos, pero los que le aventaron cosas así cuando se iba ya rumbo al túnel, eso no se hace. Es que hemos dicho que el tema de la violencia, ¿sabes qué pasa? Que luego los mexicanos estamos muy de que, ay, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa? Porque al final del camino tenemos que reconocer nuestros errores y a veces el ir al fútbol a sacar nuestras frustraciones, nuestros traumas, pues no viene el caso. No tienes por qué agredir a una persona, es solo fútbol, vale madres. No, eres un trabajo, eres una persona que está perdiendo su trabajo. Sí, güey. Y aunque no, o sea, lo que sea, aventar algo no... No me gustó nada lo que le pasó a Rafa Puente. Además de que sabes que también lo aprecio. Es tu cuate. Es mi cuate, lo aprecio como amigo y tal, más allá de la consideración que tenga yo como técnico. O el momento con Pumas me parecía que no era el timing, te lo dije desde el primer día. No, bueno. A mí me lo pareció que no era el timing, pero hablemos de los futbolistas. Me encanta eso que platicamos tú y yo antes de empezar el programa.